Julián Roa, nació un 9 de abril en el Distrito Nacional, abogado egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago Utesa. Cuenta con varias maestrías en Derecho Administrativo y Gestión Municipal en la Universidad Castilla-La Mancha, España y de Salamanca, España. Además, tiene maestría de estudio en alta dirección pública. Ha realizado estudios especializados en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de Israel. Diplomado en Ciencias Políticas, así como Política Económica para el Desarrollo. Consultor para la conformación de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, ocupó varios cargos. Regidor, Director de Espacios Públicos, Director Inmobiliario. Además, Director del Instituto de Capacitación Municipal de la Liga Municipal Dominicana y fue Subsecretario General de la Liga Municipal Dominicana. Gracias por ver el video.